Que tal mis amigos de Poca M, como estamos en esta ocasión, este video va a ser un poco cortito Les voy a mostrar como hacer que su loop o secuencia toque y pare al pegarle al pad O sea, por ejemplo, lo hacemos así Y queremos que pare, pues lo vamos a hacer en este video, así es que no se vayan, quédense Así es amigos, pues en este video les voy a mostrar ese método para que puedan parar y tocar el loop Y por supuesto no olviden suscribirse, suscríbanse a este canal, si apenas son nuevos en este canal Los invito a que se suscriban, denle like a este video, compartan y por supuesto comenten aquí abajito que más les gustaría ver Ahorita estoy haciendo unos pequeños, estos videos pequeños, unos pequeños tips acerca de la roda en el CPDCX Y pues ya conforme vayamos avanzando vamos a hacer otros videos pequeños, otros video tips de la roda en el CPD30 Que también la tengo por aquí, no sé si la ven por aquí Entonces, este, vamos a empezar a hacer, pues nuevos videos, no sé si han notado por ahí de repente que He estado subiendo más videos poco a poco toda esta semana Ya he tenido un poco de chancita para subir videos Este, me han encargado por ahí también que haga secuencias Voy a hacer algunas secuencias, este, en la semana que van a estar incluidas en el paquete de samples Que por supuesto si los quieren ordenar los samples Ordenenlos, este, todo el mes de febrero vamos a tener el 20% de descuento Así es que cuando ordenen los samples solamente digan Quiero el 20% de descuento por el día de los enamorados Así es que, este, ahí va a estar este, es especial Vamos a hacer este video tip para todos ustedes Cómo prender y apagar el loop Así es que, este sencillo lo vamos a hacer de igualadita Así es que, vamos a la máquina Ok, ya estamos aquí en la máquina Y pues básicamente ustedes van a elegir la secuencia o el cuadro En esta ocasión, pues yo tengo en este cuadro Mi secuencia Y lo que vamos a hacer es irnos a donde está el menú Aquí Después de menú, pues nos vamos a ir a la opción Que dice, eh, kit Eh, perdón Nos vamos a ir a la opción que dice pad Vamos a presionar enter Aquí en esta opción, enter Y nos va a mandar esta, esta opción Ok, entonces Eh, para hacer que nuestro loop Eh, pueda parar y prenderse Cuando nosotros la activemos Vamos a irnos después a donde dice mode A esta opción Mode Y nos va a mandar hasta esta opción Eh, lo único que tienen que hacer es Por ejemplo, si ustedes, este, tienen el loop Eh, lo tienen, eh, en esta forma Que dice Shot Que diga shot, así Pues básicamente lo que va a hacer es Va a seguir continuo el ritmo No lo van a poder parar Eh, y ahora pues Como ven, ya lo cambié Eh, de shot Lo cambié a A-L-T Alt Alternativo Me imagino que ha de decir Y esto lo cambié a esta opción Y ya como pueden ver Ahí ya automáticamente ya puedo parar Y prender el ritmo Y de esa manera es como ustedes pueden, este Básicamente Eh, hacer que su secuencia pare Y la prendan Cuando ustedes estén tocando en vivo Con alguna Con un ritmo Como por ejemplo este Eh, que usamos usualmente nosotros en el grupo Así es que Pues ahí está ese pequeño tip Ojalá y les sirva Y lo compartan con sus camaradas Ok mis amigos Pues ahí está este pequeño tip Que hice para todos ustedes esta vez Ojalá y les sirva Eh, en sus próximos proyectos Y por supuesto Si quieren ordenar los samples Eh, ya están disponibles Eh, háganmelo saber En la descripción de este video Voy a dejar mi WhatsApp Para que se comunican conmigo Y ya vemos la forma de Eh, que ustedes ordenen sus samples Ok Eh, gracias Como siempre les digo Éxito para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video Bye 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 Bye